Amigos, estoy en Valkirico y bueno, estamos en una sesión de fotografía. Déjame decirte que mire este árbol, este árbol que está aquí con macetitas, es increíble, increíble. Estamos en Valkirico y obviamente es un lugar espectacular para que te puedas venir a tomar fotografías habidas y por haber. Yo ahorita estoy, me estoy haciendo una serie de fotografías porque las voy a subir para recibir el año nuevo. Pero si deseas venir a Valkirico, vente entre semana porque hay menos gente y te dan más chance para poder tomarte tus fotos. Hay lugares y detalles y rincones que te van a encantar. Valkirico solo hay uno y en México está. Ahí está. Pues entonces ya lo sabes. Estamos en Valkirico y ve qué fachadas tan bonitas hay aquí. Todo el turismo ya está aquí prácticamente llegando, pero pues yo ya me adelante. Muy bien, nos vemos. Pásatela super. Yo mientras vamos a seguir en la sesión de fotografía. Mi look. Ahí está manteniéndose fresco. Bye. Ah, que me quieren ver sin gafas. Ahí está. Bye.